El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presenta el programa de radio IE Contigo. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, amigas y amigos de IE Contigo. Les saluda Ale Gutiérrez y les doy la bienvenida a este espacio hoy viernes 26 de diciembre. A través de este programa, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo los invita a parar oreja y mantenerse informados acerca de la cultura político-electoral y la educación cívica. Los invitamos a visitarnos en la página del Instituto Estatal Electoral que es www.ieeidalgo.org.mx y también en las redes sociales del programa. Búsquenos en Facebook y en Twitter como IEEH Contigo. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema. En el marco de la ceremonia de premiación del segundo certamen de ensayo político convocado por el Instituto Estatal Electoral a través de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática, recibimos la visita de la doctora Daniela Servacerna, quien es académica, consultora independiente e investigadora. Ella impartió una conferencia sobre los retos para la democracia e igualdad de género y nos otorgó una entrevista acerca del feminismo y la perspectiva de género. Esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo están, amigos de IEEH Contigo? Nos encontramos con la doctora Daniela Servacerna, ella es académica, investigadora y consultora independiente, quien nos va a platicar algunos conceptos sobre el feminismo. Doctora, muchas gracias por darnos este espacio. Muchas gracias, Alejandra. Encantada de compartir con ustedes. Gracias, doctora. Platíquenos, por favor, ¿qué es el feminismo? Mira, el feminismo es una corriente teórica crítica, hija de la ilustración, que plantea una forma de revisión de todos los presupuestos de las ciencias, de la sociedad, en donde se trata de visualizar la exclusión sistemática que han sufrido las mujeres a través de la historia, en distintos contextos, del espacio público. También el feminismo es un movimiento social, es un movimiento, una acción colectiva, que van de la mano, teoría y movimiento social, que intenta generar transformaciones en el espacio público, dialogar con el Estado, como una forma de generar una emancipación de las mujeres, y transformar las condiciones que históricamente las han excluido. El feminismo ha evolucionado, Alejandra, en distintas corrientes de pensamiento. Como todo pensamiento, se presentan muchas variantes. Tenemos el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, con matices más o menos las fuentes de la explicación sobre el origen de la desigualdad, podríamos decir que es lo que varía. El feminismo de la igualdad, por ejemplo, es un feminismo que no necesariamente apela a la igualación con el varón, porque lo que el feminismo trata de mostrar es que la diferencia no sea constitutiva de la desigualdad social. O sea, hombres y mujeres somos diferentes, pero otra cosa es que esa diferencia se traduzca en desigualdad de oportunidades, desigualdad de recompensas, desigualdad de posibilidad de ocupar ciertos espacios. Entonces, lo que el feminismo de la igualdad, por ejemplo, plantea es que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, reconociendo también sus puntos de partida diferenciales. El feminismo, por ejemplo, la diferencia, es un feminismo que apunta a sostener que las mujeres tienen como una esencia especial, como más bondadosa, y que por eso, por ejemplo, en política, contribuirían de una manera mucho más democrática en transformar la política. Y bueno, después está el feminismo marxista, el feminismo socialista, hay bastantes corrientes, pero en general el feminismo lo que viene a hacer es como romper y cuestionar todos los presupuestos de cómo se piensa la sociedad al momento en que la categoría de género se constituye una categoría explicativa de la desigualdad social. Pero el feminismo y la categoría de género no operan solas, porque hay otras categorías también de desigualdad social que están atravesando las estructuras de oportunidades de las personas, o los procesos de integración de las personas, como la clase, la etnia. El feminismo no es ajeno a esas variables y entiende que para analizar ciertas situaciones sociales hay que tomar en cuenta también esos elementos, digamos, que también son constitutivos de desigualdad. De estas posturas que usted nos platica, ¿por cuál se inclina más? ¿O su posición es más bien ecléctica, incorporando cada una de ellas? No, yo estoy clara que soy, digamos, tengo una orientación más próxima al feminismo de la igualdad, ¿sí? Reconozco los aportes del feminismo, la diferencia, por ejemplo, pero creo que la esencialización de las mujeres no nos hace un favor, todo lo contrario. Si el feminismo se ha encargado de demostrar cómo la naturalización de ciertos atributos, es decir, las mujeres siempre son así, son más cercanas a la casa, nos ha hecho un flaco favor. Esencializar también la idea de que somos mejores en política, yo creo que también es un error. Son construcciones sociales que se van dando. Formamos parte de una subcultura femenina que efectivamente nos ha hecho más próximas al tema del cuidado, al tema de la protección. Evidentemente que no hemos tenido tanto contacto con la política, esta parte de la política que tiene que ver con el manejo del poder, por tanto no sabemos cómo ejercer esas prácticas, pero eso no quiere decir que, por esencia, desde mi punto de vista, tengamos como estas cualidades superiores. Creo que los seres humanos nos vamos construyendo socialmente y la idea es generar espacios democráticos donde todos podamos, todos y todas, podamos desplegar en igualdad de condiciones nuestras potencialidades. Yo diría que soy más próxima a un feminismo de la igualdad que aspira no a la igualación, reconocer las diferencias, pero que las personas tengan las mismas oportunidades. Se generen los mismos procesos de reconocimiento para mujeres, para hombres, para niños, para ancianos, para indígenas, es decir, reconociendo la multiplicidad de identidades que nos atraviesan. Lo político no excluye, sino genera las formas de integración. Acerca del techo de cristal, ¿qué significa este concepto? Bueno, el techo de cristal es como una metáfora que es muy significativa porque sirve para describir este, digamos, este techo que se tiene, que no se ve, que es invisible. Cuando usted tiene un techo, pues no puede avanzar, ¿cierto? El techo de cristal es este techo que le impide, que no se ve, que incluso está simbólico, pero que se le presenta en el caso a las mujeres. Es un concepto que se asocia mucho con la participación política, pero también con la participación en espacios de decisión. Piensa usted en empresas, piensa usted en las carreras profesionales de las mujeres, piensa usted en la academia. Son estos techos que, insisto, que no se ven, que son barreras que hablan de cómo se presentan los fenómenos estructuralmente dentro de la organización, pero también la estructura familiar que a veces las mujeres, por ser responsables de manera exclusiva en algunos casos, de la política del cuidado, se ven impedidas en avanzar. Entonces, para el caso de las mujeres en política es un concepto que sirve mucho, porque puede darnos cuenta de todas esas prácticas sutiles, como dice un autor, esos micromachismos que están ahí, que hacen que no avance, pero también que incluso ella se repliega a participar. Que las mujeres tomen incluso autonomamente la decisión de no seguir por estas barreras que se presentan, ¿no? Entonces, esta es la idea del techo de cristal, que es importante evidenciarlo. No en todos los contextos los techos de cristal son iguales, ¿sí? ¿Y cuál es lo importante de evidenciarlo? Al momento que tú reconoces que existen prácticas de discriminación, de exclusión, tú puedes, además de explicar por qué surgen, no solo por un fin heurístico, sino también para generar medidas que contrarresten, o vayan en contra de estas prácticas. Esa es la idea de identificar estos fenómenos de los techos de cristal, ¿sí? Si, por ejemplo, el tema de la maternidad para las mujeres puede ser un tema que se vive gozosamente, pero a la vez dolorosamente, porque es un costo de oportunidad. Es un costo de oportunidad. Vamos a ver qué hacen las empresas, la vida política, la administración pública, o sea, todas estas instancias para que no sea vivido como un problema para las mujeres, ¿sí? Eso es el reconocimiento de este techo de cristal, que no te permite avanzar y que es necesario tener medidas para que, ¿para qué? No por un tema que te lo mereces, es un tema de justicia, ¿sí? Las mujeres no están, no porque no quieran, sino porque tienen toda una estructura que juega en contra, desde la estructura más sutil, la familia, ¿sí? Hasta los elementos de las dinámicas laborales, organizacionales, que hacen todo para que no estés o estés un poquito, siempre como pidiendo permiso, siempre como recién llegada. Entonces, no vas a estar en cargos de decisión, porque siempre se va a pensar que tú no tienes toda la dedicación absoluta al trabajo. ¿Cuál es el problema? ¿Tú o el trabajo que quiere que las personas tengan dedicación absoluta al trabajo? Eso hay que preguntarse. Entonces, si no se toman en cuenta esos elementos, siempre vamos a estar excluidas, porque nuestros cuerpos son cuerpos que dan vida. Eso es una cosa que no vamos a transformar. Sin embargo, todo lo que eso significa es lo que podemos transformar, las construcciones que se hacen en torno a esa capacidad que tenemos las mujeres. Sin duda, muy interesantes estos conceptos que nos comparte la doctora Daniela Serva. Ella nos habla acerca del feminismo, los tipos de feminismo y también qué significa el techo de cristal. Esta fue nuestra primera parte de entrevista con ella. Y después de un corte, regresamos con más información de la charla que nos otorgó. Estás escuchando tu programa de radio, IE Contigo. Comunícate con nosotros. Llama a los teléfonos 71-108-48 y 71-110-69. Lada sin costo, 01800-552-3333. O síguenos en las redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter como IEEH Contigo. ¡Regresamos! Ya estamos de regreso en este su programa de radio, IE Contigo. Que por cierto, esta es nuestra última transmisión del año y esperamos que estén disfrutando de estas fechas decembrinas con su familia y sus amigos. Estamos compartiendo una entrevista con la doctora Daniela Serva Serna acerca de la perspectiva de género y la equidad de género. Después de un primer bloque, en el que ella nos habló del feminismo, los tipos de feminismo y el techo de cristal, los invitamos a escuchar la segunda parte de esta charla que tuvimos con ella. Y hablando de estas medidas para combatir el techo de cristal, ¿cuáles serían otros ejemplos para pelear contra él? En política, por ejemplo, yo creo y soy una convencida que las normas en este país, los cambios institucionales han sido fundamentales en la medida en que se transformen también en sanciones. O sea, tenemos leyes que son proactivas para fomentar la participación de las mujeres, pero esas leyes, esas normas, tienen un efecto positivo en la medida que van acompañadas por sanciones. Ya me gustaría ver que no solo fueran sanciones, también fueran incentivos. Es decir, vamos a darle un premio a aquellos partidos políticos que presenten más mujeres, o aquellos partidos, o sea, incentivos para que esto se traduzca en acciones que puedan ser interpretadas de manera positiva, por ejemplo, por los integrantes de los partidos, y no solo como una medida restrictiva. Es decir, si no cumple, te sanciono. Lamentablemente, las sanciones también tienen que existir, porque la experiencia nos demostró que desde el 93 que en el COFIPE eran recomendaciones las cuotas, tuvo que pasar muchos años hasta que se presentara la norma, la sanción de no inscripción si no se cumplía la cuota, para que los partidos políticos realmente cumplieran. Eso por una parte, creo que son súper importantes los incentivos, porque también es cambiar la lógica de la política, pensar que la política puede ser propositiva. Otro elemento que creo que es importante en el caso de estas medidas es la formación. La formación para mí es fundamental, pero no solo formación de mujeres. Claro que necesitamos formar cuadros, líderes, mujeres, empoderadas, que sepan cómo funciona el sistema político mexicano en sus estados a nivel federal, que sepan la hechura de las políticas, discutir las políticas, pero también necesitamos sensibilizar a los varones de los partidos. ¿Por qué nos cuesta tanto el cumplimiento de las cuotas? Y ahora veremos qué pasa con la paridad, porque los partidos se resisten. Pensamos que está la ley y que inmediatamente todos estamos a favor de las cuotas. Y la experiencia nos demuestra que no, que la gente, mucha gente que es parte, los militantes de los partidos piensan que son concesiones innecesarias, porque no hay una comprensión cabal de que la política ha sido masculina. Y lo que se quiere transformar es eso, es una visión mucho más democrática, integral de la política. Eso por una parte. Entonces yo llamaría a sensibilizar, pero no sensibilizar simuladamente, realmente a sensibilizar, decir, bueno, ve la ganancia partido político. ¿Qué te conviene? ¿Te conviene tener mujeres? Tener, agarrar a aquellas mujeres con trayectores que llevan años en su comunidad trabajando, potencia, las tienen experiencia, va a ganar tu partido. Eso por una parte. Finalmente, investigación. Aunque tú no lo creas, se ha investigado mucho, las cuotas han transformado, incluso las ciencias políticas, la forma en que veía todo este tema de lo electoral, de los partidos políticos. Las cuotas en México y en el mundo transformaron el escenario. Ahora tenemos otras variables que explican cómo son las elecciones de candidaturas, cómo son las dinámicas, las reglas, porque entran las mujeres, que antes, claro, estaban, pero no contaban. Entonces creo que el trabajo de investigación es fundamental, porque mi hipótesis es que hay acciones, medidas afirmativas, hay acciones positivas para las mujeres, pero siempre van a haber reacciones en contra de ellas. Entonces el tema de la violencia política en razón de género, un tema que a ti te interesa, creo que es una reacción, que siempre existía la violencia política en razón de género. Ahí tenemos las primeras sufragistas, que las metían, las encarcelaban, etc. Pero creo que con las cuotas hay reacciones de violencia velada que se manifiestan en una cultura política de rechazo, que va generando ambientes hostiles para las mujeres. Entonces tenemos la norma, vamos, cumplamos la paridad, pero por otro lado se van generando e institucionalizando una serie de prácticas que van a tener y tienen un efecto negativo. Mira, mis investigaciones de la última investigación del año pasado con expertas que trabajan con mujeres dan cuenta de cómo se están al momento de postular en campaña, una vez que son electas, todas las prácticas de exclusión que tienen las mujeres. Y que van generando, por ejemplo, que se masculinicen ellas en política, porque tienen que, o si no, no sobreviven, aprender los códigos de los varones, que son los que se conocen, son los que son efectivos en política, para poder ejercer, digamos, su función sin estar constantemente sufriendo los embates del acoso, el hostigamiento, el rechazo, la exclusión. O sea, el tema de la disciplina parlamentaria es una disciplina absolutamente masculina, que está hecha por élite masculina, y que las mujeres tienen que adherirse o si no, quedan fuera. ¿Algunos ejemplos de masculinizarse? Cuando se critica mucho a las mujeres, y ahí es donde entra, por ejemplo, el tema del esencialismo. Se critica mucho a las mujeres que cuando están en política tienden a ser más rudas, más agresivas, con menos consideración que un propio varón. Yo cuestiono mucho estas aseveraciones, no porque no sean efectivas, sino porque lo que está de atrás, es porque se piensa que las mujeres esencialmente tenemos que ser buenas. Como dice la maestra feminista de todas, Amelia Balcarce, las mujeres tenemos que tener derecho al mal. ¿Por qué no? ¿Por qué se piensa que estamos en política? Tenemos que venir a hacer bondades de la política. Tenemos que estar en política, porque hay agendas, hay temas en los cuales, como somos parte de la población, también tenemos que opinar. Que las mujeres estén en política, insisto, no necesariamente es porque van a tener una agenda de bondades. No, un varón también puede tener una agenda de bondades a favor de aquellos grupos excluidos, no solo de las mujeres. Sin embargo, uno ve, por ejemplo, cuando definen las comisiones, ¿dónde están las mujeres? Tanto en los estados como a nivel federal, las mandan a las comisiones sociales, las comisiones con menos influencia. De partida, cuantitativamente, son mucho menos las comisiones. O sea, donde se están tomando las decisiones importantes. Llegaron al Congreso, pasaron la selección como candidatas, pasaron la campaña, fueron electas, llegan al Congreso y nuevamente se reproducen estas exclusiones. Los testimonios de estas mujeres, ¿qué dicen? Presentan propuestas, no les hacen caso, las propuestas al final las presenta un varón y sí les hacen caso. Son pequeñas prácticas que las van discriminando. Entonces, ¿qué hacen ellas? Tienen que reaccionar y de alguna forma generar los mismos comportamientos, digamos, tildados como masculinos, pero que en un varón se ven normales. Porque eso es lo que tiene que hacer un varón. Ser rudo, aguerrido, pelear, no dejarse. Pero cuando las mujeres lo hacemos, pues somos masculinas. Acerca de la perspectiva de género, ¿qué podemos entender por este concepto? Mira, la perspectiva de género es una perspectiva que nace del feminismo, es una perspectiva que nos ilumina, nos trata de mostrar cómo la construcción que se hace en torno al sexo, las cualidades que a usted, la sociedad, le señalan por ser mujer o por ser varón, tienen consecuencias negativas en muchos casos para las mujeres porque reproducen patrones de desigualdad. ¿Por qué? Porque la construcción que se ha hecho en torno al género y la identidad femenina tiene que ver con el tema de lo privado, lo doméstico, el cuidado, ¿sí? Ajena al espacio de lo público, de las decisiones, de la política, de la racionalidad, de la ciencia, de la creación, ¿sí? Entonces, estas formas de construir el ser femenino y el ser masculino creemos que se pueden transformar porque son culturales. El punto es develar cómo estas construcciones tienen efectos negativos, que para el caso de los varones también pueden tener efectos negativos. La construcción de los varones, por ejemplo, como fuertes, ¿sí? Como proactivos, como sexualmente activos, como valientes, también tienen efectos en ellos en circunstancias que, por ejemplo, no pueden cumplir con la figura de ser proveedor. ¿Qué pasa con los varones cuando quedan sin trabajo? Se desestructura su identidad. Y el desestructurar su identidad no tienen forma de reconstruirla con otros elementos que, en el caso de las mujeres, no pasan. Nosotras no somos construidas, por ejemplo, en ser proveedoras. Muchas veces nos toca ser proveedoras. En este país, más de un 30% de las mujeres son las principales proveedoras de sus jefas de familia. Sin embargo, no se resquebraja esta visión cuando se quedan sin trabajo. ¿Me explico? Entonces, todas estas construcciones de género hay que verlas en términos de lo que generan de desigualdad para los seres humanos, de exclusión. Y la perspectiva de género nos sirve para eso, para iluminar cómo el género, las características que se construyen, son constitutivas de desigualdad social. Y, por tanto, es preciso transformar si queremos generar sociedades democráticas. Gracias, doctora. Ya para despedirnos, ¿cuál es su opinión de la creación de este premio, de estas acciones de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática del Instituto Estatal Electoral? Bueno, me encantaría explayarme en esta parte porque creo que las políticas de reconocimiento, y esta es una de ellas, son fundamentales. Para mí esto es mucho más allá de un evento. Para mí esto es una acción afirmativa, ¿sí? Una acción afirmativa en donde es importante volver a insistir. Estos premios vuelven a insistir en que las mujeres no estuvieron durante mucho tiempo. Y tenemos una deuda, la democracia tiene una deuda con ellas. El premiar a las mujeres por estar, por participar en política, no es una concesión, es un derecho por todo el tiempo en el cual no fueron consideradas. Yo creo que esto habla de los cambios institucionales que van generando resonancia simbólica en la sociedad. Porque hay que entenderlo, insisto, más allá de un evento. Esto es, claro, es un evento, acá estamos en un evento, pero tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una política de reconocimiento en donde se señale directamente que las mujeres sí cuentan. Entonces yo estoy muy agradecida que me hayan invitado, se me hacen excelente estas medidas, ojalá que las, digamos, las continúen en otros estados, las copien, estas cosas hay que copiarlas. Se ve bonito que copien estas cosas. Y también incentiva la participación política de las mujeres, los reconocimientos. Gracias, doctora. Es así como concluimos esta entrevista. Para ustedes reportó Ale Gutiérrez en IE Contigo. Agradecemos mucho a la doctora Daniela Servacerna por esta entrevista que nos otorgó, en la que nos explicó diferentes conceptos, en especial las estrategias que podemos tomar contra el techo de cristal, qué significa masculinizarse y qué es la perspectiva de género y la importancia de adoptarla en diversos niveles de la administración pública y privada. A continuación, los invito a escuchar un mensaje del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, licenciado Mario Ernesto Feferislas, con motivo del fin de año que se acerca. Reciban un cordial saludo de su servidor, licenciado Mario Ernesto Feferislas, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. A unos días de iniciar el año 2015, quiero agradecer su acompañamiento en IE Contigo, nuestro espacio radiofónico que gracias a todas y todos ustedes ha cumplido su primer año. Estas fechas nos permiten cerrar ciclos, recordar los momentos vividos y hacer un balance de lo que significó el año. En el Instituto nos estamos preparando para los nuevos retos y objetivos que nos depara el 2015. Nos renovamos sin olvidar que el principal compromiso es con usted. Con su participación seguiremos logrando las metas que nos permiten contar con una democracia fuerte, construida por todas y por todos. A nombre de mis compañeras consejeras y consejeros electorales, el secretario general, las coordinadoras y los coordinadores ejecutivos, así como el personal que integramos el Instituto Estatal Electoral, le envío nuestros mejores deseos de bienestar, prosperidad, salud y éxito en el 2015. Reciban un fraternal abrazo y nuestro compromiso de seguir siendo un instituto autónomo que trabaja para brindar legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, objetividad y equidad. ¡Felicidades! Este fue el mensaje del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y a nombre de todos mis compañeros y compañeras que integran el equipo de producción de este programa, les deseamos un muy feliz año nuevo y que todas sus metas y propósitos se cumplan. Mi nombre es Ale Gutiérrez y los invito a escucharnos el siguiente viernes a las cinco y media de la tarde a través de la red estatal de Hidalgo Radio. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presentó el programa de radio IE Contigo. Gracias por habernos escuchado. No te pierdas la siguiente transmisión.